Se han presentado las nuevas equipaciones para la temporada 2012-2013 y hay novedades. Se potencia el color y se ha modificado el diseño para mayor comodidad de los jugadores. Una curiosidad, los calcetines son personalizados. El amarillo predomina en la primera equipación y el negro en la segunda. Se incorpora la bandera de Tenerife a la parte trasera de la camiseta. Así lucirá el equipo en su regreso 21 años después a la máxima categoría. Una tercera equipación que en los próximos meses estará aquí en Tenerife será blanca con un diseño similar al que tenemos alternando los colores y que se utilizará para momentos puntuales o eventos en los que el club determine. Pero los equipajes oficiales son el amarillo y el negro. Y mañana se disputa la vuelta de la Copa Toyota. El Herbalife Gran Canaria llega a esta cita invicto tras haberse impuesto en sus tres partidos de pretemporada. De hecho, en la ida venció al Canarias por 85 a 77 y después a Lagunaro y Kiev. De vuelta en la isla, los jugadores se entrenarán a partir de las 6 de esta tarde.